¡Desde el Paraíso Tornal! ¡Desde el Paraíso Tornal! Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andarás? Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Amor, amor ¿Dónde estarás? Amor, amor ¿Con quién andarás? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.